Es conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro. Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del Gobierno pesarán en la decisión que tome el Gobierno en su Consejo de Ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.